A continuación, Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para todos los televidentes de Colombia y del mundo. Acabo de regresar, cambiamos de cámara, porque voy a mostrarles la camisa oficial, o como dicen los venezolanos, la franela del evento de la Isla Margarita, el segundo Latinoamérica Ican Biker Festival 2014, realizado en la Perla del Caribe, la Isla de Margarita. Allá estuvimos disfrutando de este gran evento. Vamos a llevarles todo lo que ocurrió en ese importantísimo evento motero, organizado por Félix González, Alfieri Sierra y Juan Carlos Cárdenas. La caravana motera por la Isla Margarita. Este es el momento cuando los moteros están transitando por toda la Isla Margarita. Algunas de las motos de Custom, las motos Superbike, las motos Racing, como le dicen en Venezuela, las motos Touring, bueno, todos por esas espectaculares avenidas de la Isla Margarita. Bien, bien, por muchos amigos nuestros que estaban rodando en ese evento. Habían triciclos o trilife, tricars, bueno, había de todo. La pasamos muy delicioso en la Isla Margarita en ese gran evento. El Gocho Melo, animador oficial del evento, junto con Jordi Higley y el DJ Feno, estuvieron animándole el evento y también dándole la bienvenida al único motero colombiano que fue en su moto colombiana, porque Poporro fue, pero en moto venezolana. Bueno, Jordi, tú sabes que tenemos moteros que nos visitan de Perú y Argentina. Ellos son Carlos y Elías, levanten la mano, a ver dónde están esos moteros. Perú, Argentina, bienvenido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No les veo la mano levantada. Ok, ellos están quedándose en casa de Miyagi-San. En casa de Miyagi-San. Y también quiero dar la bienvenida a José Velázquez, el defensor de los motociclistas. Vente, José, rapidito, vente. Vente para acá. Vamos a darte la bienvenida de una vez. ¿Dónde está la gente de Margarita? Margarita Frappé, que ya viene rodando. Coño, pana, te hemos puesto a correr. Ja, ja, ja. Le para el premio. Ay, no importa. Ahorita te vas con él y te trae tu, te entrega tu pitillo. Viste, señores, Margarita Frappé, aquí desde la isla de Margarita. Chévere. Señores, quiero que le demos la bienvenida a este motero que viene de Bucaramanga. Participa en todos los eventos nacionales que haya en Venezuela. ¿Ok? Un motero que ya tiene trayectoria aquí en Venezuela rodando durante años. Esta es tu cuarta visita, si no me equivoco, a la isla de Margarita. ¿Verdad? Este año quiso venir y quedarse en un hotel cinco estrellas. Y le dijimos, papito, aquí no tenemos cinco estrellas. Te entregamos tres estrellas, pero con todos tus amigos. ¿Ah? Yo prefiero a mis amigos que a las estrellas. Así que bienvenido, mis padres, que estás operando en el campo. Gracias. Ay, no, chumelo. Gracias, Feno. Gracias, Jordi Mili. A la organización de Latinoamérica Biker Festival. A Félix González, a Félix Sierra. Juan Carlos Cárdenas. A todos los amigos de Motoclub Juan Griego. Independiente Bikers. A los TX Adventure. Bueno, a todos los clubes de todas las ciudades. Y especialmente a la gente que viene del Tierra Firme. Se dice, ay, en la isla. Bueno, y a toda la gente de la isla. A mi homónimo José Velázquez de Venezuela, que vive aquí en Juan Griego. Y es un placer de verdad venir a Venezuela. Me encanta Venezuela. Cuando uno viene de Colombia, ahora de Venezuela, le dicen, no se vaya, que ya están matando gente. No se vaya, tenga cuidado. Usted, ¿por qué se expone? Yo le digo, primero que todo, yo vengo con mi Señor y Salvador Jesucristo. Y segundo, me cuidan mis panas moteros, mis amigos. Todos mis amigos que están acá. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! El mejor país del mundo. Viven. Quiero popular. Usted verá que no viaja solo. José Velázquez siempre viene acompañado de su motera. ¿Que se suba su motera? ¿Claro? Señores, aunque ustedes no lo crean, esta señorita se viene en su moto también rodando desde de Bucaramanga. Así que, un aplauso a la mujer Viker colombiana y venezolana. Señores, quiero que hagan una huya porque esto se está grabando para ser transmitido a nivel mundial. Por el programa, el defensor de los motociclistas, Viker en Colombia, por José Velázquez. ¡Qué bendición! La verraquera, Engocho Melo y mi amigo Jordi Hidley. De verdad que la pasamos espectacular. Estos dos señores en tarima nos hacen sentir como unos verdaderos príncipes, como unos reyes. Lo mismo que mi amigo Félix González, Alfieri Sierra, Juan Carlos Cárdenas, los organizadores del evento y cada uno de los moteros venezolanos de la isla Margarita y también de todas las ciudades de Venezuela. Los amigos de Caracas, de Mérida, de Puerto de la Cruz, del Táchira, de Coro, del Estado Falcón, donde estuvieron mis hermanos. Del club al que orgullosamente pertenezco en Venezuela, el motoclub Médano, que me hicieron socio honorario. Me dieron la camisa y también el club de motociclistas del Táchira, los guardios. Bueno, muchas gracias a todos ellos. Saludos a un guardio de Bucaramanga, a mi amigo Tabito Quiñones. La asistencia de más de 1.600 motos en ese evento de la isla Margarita fue espectacular. El año pasado fueron 1.200 motos, pero este año ampliaron el parqueadero, ampliaron el sector donde iba a ser el evento, que es el parqueadero o el estacionamiento, como le dicen en Venezuela, del Ratán Plaza, que queda ahí sobre la avenida principal y en la vía, en el sector de Por la Mar, diagonal al Zambil, pero espectacular. Mire este. Chicos, usted, ¿verdad? Que fue mi cumpleaños el mismo día y se le dañó la moto. Así es, pero llegó, llegó. Para Johanna, para Johanna Gómez. Johanna. Recibe Johanna Gómez, la motera que viene también rodando desde Bucaramanga. Esposa de José. A el Apache, Ronald Díaz, por siempre estar presente. Bueno, bienvenido Jack Barrows, ahora con nuevo look. Bienvenido, hermano. Sí, señor. ¡Fuérame! ¡Al pie de ahí! Estuvo para la entrevista en la playa hoy. Sí, señor. Un saludo del Capitán Yesparro, que se pintó las greñas. Nuevo look. ¡Fuérame! 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 Motoclub Caracas, por siempre estar presente. Bueno, ahí estaba nuestro amigo Jack Sparro Bolívar. Estaba Feli González, Juan Carlos Cárdenas, Feri Sierra, porque nos entregaron tremendo reconocimiento, tremenda placa, espectacular. Qué bendición, de verdad que sí. Y muy bueno, porque lo hacen sentir a uno con ganas de volver a este gran evento de la Isla Margarita. Espectacular. Mire, si hay un evento que yo le recomiendo a los moteros colombianos y venezolanos de la Isla Margarita, no porque los otros no sean buenos, lo que pasa es que en Margarita hay mucho que ver. Entonces, si uno quiere quedarse en una playa, se queda todo el día o se va para otra playa, visita playa, 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 pero es que en muchos sectores hay muchas ciudades en la Isla Margarita donde se puede ir a disfrutar de verdad bien rico. Por eso, yo los invito para que el próximo año nos vayamos. De aquí a Margarita hay tres días de camino. Echa uno cuatro horas o menos. A San Antonio del Táchira lleva todos los papeles de la moto, los papeles colombianos, el permiso que da o el registro de las improntas de la Sijín, compra el seguro venezolano, sella, pasa los papeles allá al CENIAT y le entregan el permiso. Eso sí son muy demorados, pero de que llega uno, llega y se va directo por aquí por la vía Llano, Varina, San Carlos, Valencia, Barquisimeto, Caracas y Puerto la Cruz. O sea, son tres días dándole chola, como dicen los venezolanos. Y llega al puerto y esperar, hay que comprar los pasajes con anticipación, siquiera con un año de anticipación. Y hay que comprar también o reservar los pasajes en el ferry, ¿no? Y hay que reservar el hotel, porque es tremendo en esa fecha en la Isla Margarita. Entonces, es una bendición poder ir. Allá tuvimos ese privilegio, gloria a Dios Todopoderoso, que me permiten tener esa bendición tan grande, que me permite por ustedes, mis televidentes, que vean y compren lo que les hará a nuestros anunciantes. Félix González, uno de los tres organizadores, sus impresiones sobre este evento. Félix González, organizador del evento en Margarita, el Latinoamérica Biker Festival en 2014. ¿Qué significado tiene el respaldo unánime que le ha dado los moteros de Venezuela y de otras partes del mundo al asistir al evento que usted organiza? Bueno, una vez más, José, gracias a ti y a Johanna por venir. No solamente a este evento, ustedes son unos moteros que ya lo queremos mucho, puesto que son los primeros que están, los chicharrones blancos decimos aquí, son los primeros que están en los eventos nuestros. Y tú, bueno, tú lo has percibido, eres bastante querido aquí por los margariteños, por los moteros de toda Venezuela. Bueno, esto tiene una significación de importancia este evento y esto demuestra una vez más la cantidad de hermanos que han venido. Estamos hablando ya anoche sobre 1.500 motos. Esto demuestra que Margarita es Margarita. O sea, el primer atractivo que tiene este evento es la isla. Y como lo dicen muchos moteros, este es el evento que es indiferente a todos. Este es un evento primero que vienen por una isla donde es dulce hasta el azar. Aparte de eso, navegas, ruedas y navegas, la experiencia que da estar en un ferry, la experiencia que la oportunidad que tiene Margarita de su sitio, de las oportunidades que le presenta el motero para divertirse. De manera que estamos contentos, hemos roto de nuevo las expectativas, alquilamos 1.600 metros más de estacionamiento. Y anoche, la primera noche todavía, de anoche a hora han llegado aproximadamente 5 ferry y falta gente. El espacio se nos ha hecho bastante pequeño, pero bueno, estamos contentos todos, estamos pegaditos, estamos rozando uno con otro, pero contentos. Muy contentos, José, de verdad, porque esto es un evento. Esto realmente es un evento que a los moteros venezolanos de Brasil, de Colombia como tú, de Ecuador, anoche había gente, había moteros de Perú. Perú y de Argentina. Y de Argentina. Esto demuestra la calidad de nuestro evento. Va apretadito como estamos, pero la gente viene porque sabe que carecemos de una infraestructura buena para hacer los eventos. Este centro comercial Ratan nos presta, nos alquila este espacio, el cual lo aprovechamos al máximo y ustedes también. Feliz, entonces contentos, felicitaciones y que Dios quiera que siga haciendo eventos de esta manera y contando con gente colaboradora. Hay que darle un reconocimiento a Capitán Jasparro que está esperando que se le dé ese reconocimiento por parte de la organización. Este evento tiene cuatro organizadores, que somos Alfieri, Juan Carlos y yo, aquí en Mararita, y tenemos un organizador especial en Puerto de las Curias, Jasparro. Él no se puede venir de allá, es una orden que nosotros le damos como comité ejecutivo. Él no se puede venir sin que él embarque el último motero. Y tiene que cumplirla. Congéleme la imagen, congélela y congélela. Esa es la imagen de la franela que tengo puesta, ¿no? De esta misma, de esta misma. Muéstremela aquí ahora sí. Esa es la franela del Latinoamérica Biker Festival Margarita 2014. Espectacular. Muchas gracias. Feliz González, Alfieri Sierra, Juan Carlos, el Capitán Jasparro, que si no fuera por él, las motos no pasarían de Puerto de la Cruz y del puerto de la Guaira de Caracas hacia la isla Margarita en el ferry. Son 2.500 bolívares que vale pasar la moto y el pasajero y la moto en el ferry. ¿Cuántos son 2.500 bolívares? No. Son 45.000 pesos. Imagínese usted. No, eso es muy barato. Un hotel cinco estrellas, como el que nos quedamos, que tomaba el pelo gochomelo, a un colombiano le sale muy barato. ¿Por qué? Porque le sale en 60.000 pesos el hotel que aquí, por decir algo, el Dan Carton, que no es lo mismo porque el Dan Carton no tiene piscina hermosa así como tiene ese, ni tiene vista al mar como ustedes lo vieron ahí. El Dan Carton me vale 1.500.000, allá me vale 60.000. No, con desayuno incluido espectacular el hotel. Hotel Hipocampus, donde nos quedamos. Búsquelo, así aparece en el Facebook y así aparece en la web. José Velázquez tuvo el honor y el placer de ir en la única moto colombiana con placa colombiana en ese evento. Había motos de placa brasileña, una moto peruana, una moto ecuatoriana, una argentina, pero el único colombiano fue la motocicleta de José Velázquez. Ahí la subimos en Tarima, mire ahí. ¡Muchas gracias, Montero! Bueno, aquí cuando veíamos la cantidad de público, pero muchísimo público, vieron ustedes, y la moto José Velázquez. Ah, en Venezuela es bonito los eventos, ¿por qué? Porque a diferencia de los eventos en Colombia, donde los eventos en Colombia, por decir algo, aquí el que hubo en Bucaramanga, en el Tiger, ¡tran! Allá nos concentramos todos. De pronto hacen una que otra rifa, ya no más. No, en Venezuela el evento es todo ahí. Allí está la zona comercial, la zona de venta de productos y asesorios para los motociclistas, el show de espectáculo en la tarima, de orquesta, de concursos, de todo. Ahí se cobra la entrada porque es que es una vaina inmensa, le caben 1.600 motos. Imagínese usted parquear 1.600 motos, más el público visitante y los lugareños, los nativos de la isla Margarita que asisten a este evento. Increíble, es una vaina espectacular este evento, y los eventos en Venezuela por eso es que son bonitos, porque no tiene uno que ponerse a robar, sino todo en un solo sitio. Espectacular. Por eso felicito a estos organizadores del segundo Latinoamérica Biker Festival. El Capitán Jasparro es la figura de los moteros venezolanos. Y como decía Félix González, Jasparro es uno de los organizadores en Puerto de la Cruz porque si bien las motos no llegarían a la isla. Pero, ¿con qué vamos? Bueno, díganmelo porque no la tengo aquí. Ah, bueno. A nombre de los motociclistas de Colombia, José Velázquez, a nombre de todos los clubes, entregó un reconocimiento a estos tres organizadores y al Capitán Jasparro también ya se lo habíamos entregado. Los motociclistas de Colombia, el reconocimiento a los organizadores del segundo Latinoamérica Biker Festival Margarita 2014, dado en Bucaramanga, Colombia, en septiembre del 18 al 21 de 2014, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas y todos los motoclubes de esta organización colombiana y el programa Biker Impacto con José Velázquez, el defensor de los motociclistas, otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos Cárdenas. Aplausos, señores. Señores, quiero decirles que José Velázquez se ha encargado de impulsar el mototurismo venezolano a nivel internacional. Tiene un programa televisivo, radial y en la web, allá en Bucaramanga. También reconocimiento al Fieri Sierra. Y reconocimiento al señor Félix González. Bueno, lo único que hicimos nosotros, como decía el Gocho Velo, ser embajadores de los motociclistas colombianos en la isla Margarita. Allá los venezolanos tienen un buen concepto de los motociclistas colombianos o de los moteros, porque José Velázquez se ha encargado precisamente de llevar las buenas relaciones, llevar la hermandad. Lo mismo debemos hacer nosotros aquí cuando veamos a un motero venezolano rodando por tierras colombianas debemos apoyarlo mucho y sobre todo ayudarles a conseguir buenos hoteles y que no cuesten tanto, porque es que para ellos es difícil. Mire, a mí la gasolina de mi moto, un full, un peso. Un peso, o sea, más o menos... Bueno, un peso me valía. En Bolívar no sé cuánto, pero me valía un peso. Increíble. A ellos el mismo full aquí en Colombia o a mí me vale 55 mil pesos. Ya pagan la gasolina 50 mil, 5 mil pesos, veces más cara. Un hotel que a mí me valía ya 60 mil pesos y ellos los tienen que pagar aquí como en 600 mil. Increíble. Increíble. Es demasiado costoso para ellos. Entonces nosotros debemos apoyar a nuestros hermanos moteros y sin embargo siguen rodando. Como ahorita nosotros vamos para Pereira el próximo 12 de octubre vamos a ir a Pereira, el Encuentro Nacional de Motos, Custos y Altos y Nidraje en la ciudad de Pereira, Manizales y Armenia. Y de allí salimos al Encuentro Motero del Barinas, que organiza mi amigo Ramón Sosa. Es el 24 al 27 de octubre en la capital del Llano Venezolano. Allá vamos a estar. Ahora sí, Capitán Yesparro, usted que es uno de los buenos amigos de los moteros, que nos ayuda mucho. Su reconocimiento y felicitación. ¿Y usted qué tiene que hablar de este tema? Capitán Yesparro, bienvenido al Pato. ¿Qué tal el evento de Margarita? Bueno, el evento de Margarita, como siempre y como todos los años, es verdad que con las atracciones físicas, las mujeres, las cosas ducati, las personalidades, la responsabilidad, con la atención de Julia, con la atención de los mexicanos, los mexicanos, los argentinos, hasta mexicanos tenemos aquí. Capitán, usted ha sido vital para los moteros de Colombia, de Venezuela, del mundo, que vienen a este gran evento. Porque usted les ayuda a pasar las motos en el ferry. Venga, venga por eso. Usted es vital para los eventos que el mundo. ¿Qué significa para usted ese trabajo que hace? Bueno, esto es un trabajo para mí que lo hago con orgullo, con satisfacción, de darle la hermandad y el apoyo a todos mis hermanos, de cualquier parte de Venezuela y del mundo. Porque para ello estamos, para apoyar, es una hermandad, y desde aquí, desde Margarita, desde Venezuela, les digo a todos los colombianos que nos ven por aquí, por este canal, aquí estamos, y los recibiremos como siempre, Bien, Capitán Yesparro, la verdad, la verdadera, qué placer enorme encontrarlo nosotros, a este gran hermano de los moteros colombianos y venezolanos, que nos ayuda mucho en Puerto de la Cruz. Él es uno de los comandantes de la policía portuaria, que le pone orden y disciplina en el puerto, a las tripulaciones de todos los barcos. Y él, gracias a él, logramos subir las motos, a esas embarcaciones, a los ferrys, para llegar desde Puerto de la Cruz, o del puerto de la Guaira, en Caracas, hasta la isla Margarita. La verdad, qué verraquera, qué bendición de Dios, contar con este hombre. Los moteros llenaron el Ratán Plaza, el estacionamiento, allí donde se realizó el segundo Latinoamérica Biker Festival. Aquí, como no tenemos audio, vean ustedes la bandera de Venezuela, en una de las motocicletas, flameando, allá en la isla Margarita, hace un calor tremendo, sofocante, pero vean, el ambiente de la gente espectacular, motos custom, motos touring, motos de altos cilindros, vean ustedes las carpas alrededor, y la cantidad de gente, en este estacionamiento, del Ratán Plaza, donde se desarrolló, el segundo Latinoamérica Biker Festival, vean, allá al fondo, se ve la tarima, una cuestión espectacular, moteros, chicas bellas, mujeres bonitas, señoras de los moteros, moteros, público, asistente, pagaban 300 bolívares por persona, que eso es un realero, como dicen ellos, eso es mucha plata para un venezolano, 300 bolívares, porque el salario mismo son 4 millones, y para nosotros, pues 300 bolívares significa 600 pesos, 600 pesos, 600, es muy barato para nosotros, pero para ellos, eso prácticamente, eso prácticamente no, eso valen dos comidas, dos comidas, 6 mil pesos, perdón, no, 6 mil, me equivoqué, no 600, sino 6 mil pesos, increíble, bueno, seguimos, la rodada de motos por las playas, hacia la playa Manzanillo, fue espectacular, aunque no todos fueron, pero los que fuimos, disfrutamos de estas hermosas playas, y sobre todo, de la caravana motera. Como ustedes aprecian allí, dejando el ruido de las motos, de los pitos, de los motores, hay motos clásicas, motos chopper, motos custom, motos hasta debajo de cilindraje, como las que ustedes ven ahí de izquierda, también hay motos que son racing, o la superbike, como le decimos nosotros en Colombia, hay las motos más nuevas, son las motos, los modelos 2008, las únicas motos nuevas, son las Bistron, y son las KLR de Kawasaki, porque el gobierno venezolano, prohibió la importación de motos, ¿por qué se consiguen motos Bistron, y Kawasaki modelo 2014 allá? porque son las únicas que han permitido importar el gobierno venezolano para las fuerzas de seguridad, y algunos pues las venden y aprovechan esa gabelita que le da el gobierno para poder vender a sus amigos. Poporro, usted es el otro motero colombiano, que no estuvo en moto colombiana, sino en la moto de su yerno de Catire, que se casó con Julia, su hija, que vive en Colón, muy amigo del consul Sergio Arias, ¿cómo le ha parecido el evento? Poporro, bienvenido a Impacto, ¿qué tal el evento Margarita? José, buenas noches, gente de Colombia, de Bucaramanga, del corazón aquí los recuerdo, el evento Margarita como siempre, tú lo sabes, es todo un espectáculo, es la locura, calculamos anoche entre 1600 y 1700 motos, toda Venezuela volcada aquí, y bueno, la caravana hoy también, a la Virgen del Valle, fue hermosísimo, y créame que es una experiencia viajar aquí a Margarita, como usted siempre lo ha hecho, en carretera, todo lo que tú vienes pasando, de lo que es la frontera, San Cristóbal, Barinas, San Carlos, Guanare, Valencia, Valencia, Maracay, y llegar aquí, la embarcada, el capitán Jazz Parro, en nuestro Puerto de la Cruz, eso es un valuable, un embajador impresionante, para nosotros lograr, estar aquí en Margarita, 1600 motos, 1600 motos, el año pasado 1200, 1200, pero bueno, esto se ha venido puliendo, y la gracia es que, la organización de Félix, de El Fieri, y de Margarita, y de que usted esté y yo aquí, eso también es un talante, no es que seamos pretenciosos, pero le da un talante grande, y hay muchísima gente de Acarigua, de Sopopó, Guanare, y hay unos motos, Perú, argentinos, peruanos, hay peruanos, hay argentinos, ahora ya han nacido unos clubes nuevos, aquí en Venezuela, que son el del Vigía, el de Capacho, Rubio, y han rodado, y están aquí, el motociclismo en Venezuela, día a día, viene creciendo. ¿Qué le decimos a la gente de Bucaramanga, para que no le tengan miedo a viajar, y salga, venga a Margarita? Pues no sé, desafortunadamente, los únicos que hemos venido a Margarita, está el Sancudo, y bueno, cariñosamente los Moimo, los Arteaga, que tú los conoces, y José Velázquez, y mi persona, que yo ya no viajo, sino me quedé aquí, radicado en Venezuela, los que quieran venir aquí a Venezuela, me llamen, y yo ando con ellos, aquí no va a suceder absolutamente nada, Venezuela es país de corazón abierto. Saludo motero, Poporro. Saludo motero, y un poder en contra de los poderosos, que usan del poder. Saludo motero, Poporro, miren ustedes la belleza, ahí estábamos haciéndole la entrevista a Poporro, en la playa Pampatar, al lado del kiosco, de donde venden, el mejor azopado de mariscos de Venezuela, se llama la fosforera, una vaina poderosa, que para muertos, espectacular. Bien, doña Carmen, y a su esposo, don Melquiades, que nos atienden muy bien, cuando vamos allá, nos dan tremendo, medallones de sierra, dorado, no, una cosa espectacular, mariscos todos los que pida uno, y muy barato, imagínense, la fosforera, 130 bolívares, ¿cuántos 130 bolívares? Son, dos por tres, ahí dos por una, dos, imagínense, dos mil tres, dos mil seiscientos pesos, una sopa de mariscos, que aquí le cuesta a usted, mínimo, veinte mil pesos, es muy barato, por el cambio, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos una moneda fuerte. Osdimar, usted que nos atendió muy bien, en la isla Margarita, en el hotel Hipocampus, que preside, o que dirige mi amigo, o gerencia, mi amigo Hernán Massa, un motero, que antes estaba en otro hotel, ahora está en el hotel Hipocampus, ahí en la playa Pampatar, sector de la Caranta, cuéntenos, muéstrenos, las habitaciones bonitas, cuánto vale, la habitación donde nosotros estamos, donde nosotros nos alojamos. Este es el hotel Hipocampus, Vacation Club, y esta es Osdimar, dime Osdimar. es una habitación dentro de la habitación matrimonial, miren nuestra hermosa vista, con vista al mar, tienes tu habitación, ahí tienes el jacuzzi, vista a la piscina, voy a tomarle desde ella, es una hermosa vista, espectacular la vista, vean ustedes la vista al mar, la playa privada, allí, el tiburón, en el que nos tomamos una fotografía, un tiburón, una réplica, pues, del gran tiburón blanco, el gran depredador de los mares. Esta es nuestra habitación matrimonial, en la segunda planta, en la segunda planta, tiene todos sus utensilios, tiene un closet bien cómodo, tiene su caja fuerte, aquí tienes el otro baño, la parte de planta alta, todo lo necesario, y cómodo, y aquí tienes nuestra habitación individual, para dos personas, también en planta alta, tienes todos tus utensilios igualmente, bueno, vean ustedes, esta es una de las habitaciones familiares, como decía, en la planta baja, tiene una sala, tiene la cocina, y tiene el baño, luego, en la planta, en el segundo piso, tiene la habitación principal, para la pareja, con cama matrimonial, y otra habitación, con dos camas, para los niños, y en la sala, también se puede habilitar, como camas, para las personas, todo ese apartamento, es una habitación, tiene aire acondicionado, eso ya, lógicamente, tiene un precio mayor, vale, en pesos colombianos, son más o menos, nueve millones y medio de bolívares, en pesos colombianos, estamos hablando de, 190 mil pesos, la noche, como para, ocho personas, es una ganga, de verdad que sí, demasiado barato, la habitación mía, una de las habitaciones, que ocupamos, nos valía 60 mil pesos, imagínense usted, fútbol de aire acondicionado, y en los mejores hoteles, no en cualquier chichipatoso hotel, que lo metan a usted, en un plan todo incluido, en unas habitaciones tremendas, no, 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 bueno, después, vamos con nuestro amigo William, pero primero, vamos a mostrarle, a nuestros televidentes, quiénes son, las personas que anuncian, los que hacen posible, este programa, en bicicletas milán, estamos de aniversario, por eso rematamos, todas las bicicletas, hasta con el 30% de descuento, bicicletas para niños, tipo moto, de Ben 10 y car, bicicletas para niñas, princesas y playeras, para que se ponga en forma, bicicletas estáticas y magnéticas, bicicletas eléctricas, no necesita placa, gasolina ni SOAT, para ir al colegio, o a sitios cercanos, bicicletas milán, descuentos de aniversario, hasta el 31 de octubre, y 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